Esta noche están obligados a ganar, no decir otro resultado, solo una victoria les permite seguir respirando. Tenemos que encargarnos de dar buen fútbol, de mostrar buen fútbol y no desesperarse, tratar de manejar el balón de un lado a otro y opción que tengamos, tratar de ser frío a la hora de finir. Son tres las variantes que realizó en el equipo rojo Mauricio Soria, Carvalho por Taboada, Torres por Paz y Suárez por Olmedo. Creo que tal vez es el partido más importante de la historia de Wisterman. Nosotros estamos encarando como tal y vamos a ganarlo para provocar un tercer partido y ojalá poder buscar el ascenso en ese partido de ese empate en Suárez. En la práctica de fútbol que realizaron los Diablos Rojos del Norte, se confirmó a José Padilla como único cambio para el partido de esta noche en Cochabamba. Yo voy a jugar con la presión de ese público, que si en los primeros 15 minutos no nos convierte, su gente va a empezar a presionarlo. Aunque van con ventaja y a sabiendas de que Wisterman jugará presionado, los azucareros esperan conseguir el resultado que les permita quedarse en el fútbol profesional. Hay que estar concentrados en todo el partido para no dar lección a ellos que puedan crear situaciones de la vida.